... Queridos amiguitos, esta es una canción que nosotros hemos compuesto para que cuando vosotros cumpláis años, en el momento de apagar las velitas en la tarta, la cantéis todos juntos. Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, que venga la patria en tu vida y que cumpla muchos más. Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, que venga la patria en tu vida y que cumpla muchos más. Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, que reine la patria en tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.